Se han cogido los centros culturales, bueno, políticamente. No aceptan que personas que hablen contra el gobierno, bueno, utilicen el sistema de internet público. ¿Por qué? Si Francia es un país democrático, Francia es un país laico, en su primer artículo y en la ley de 1905, que dice que no rechaza nada, que acepta todas las ideologías políticas, color de la piel, cultura, todo. Y realmente es todo lo contrario. No acepta cultura porque solamente es un mínimo lo que acepta Alain. Y realmente, bueno, las ideologías políticas, el que hable contra Alain, bueno, tiene problemas. No lo aceptan, lo rechazan. Esto no es digno de un país democrático, Francia. Y bueno, yo ayer me empecé en el combate a la persecución contra mi persona, que no es de ahora, es desde que comenzó Alain. Bueno, un poco antes también de eso, porque yo apoyaba a la derecha y todo esto, y sigo apoyando a la derecha. En Francia, pues la solución, el trabajo, la creación de trabajo, la subida de salarios, la bajada de los impuestos y la seguridad. En todo. Entonces realmente hay una persecución contra mi persona. Y yo le digo, yo denuncio todo esto porque se han cogido, te digo, todas las bibliotecas para hacer mal, o no darle el servicio de internet a las personas que escriben mal del gobierno. Bueno, ya dije que mal no, en París, pues son los que trabajan en la biblioteca pública. Y si un hombre, por ejemplo, un hombre, por ejemplo, demanda para trabajar con internet en plaza, para trabajar con internet, y los hombres, si la defensa de la derecha, si contrae a Alain, les han refuso la plaza para trabajar con internet. Y a mí, me son desgallé de la biblioteca pública de la Francia, de París, me son desgallé, y me son blessé, y ya después, y sí, eso es la verdad. La Francia es laica, la Francia es democrática. El primer artículo de la Constitución francesa dice que es laica. Y en lo que se va a hacer a partir de 1905. Parla Carlos Alberto Acosta Suárez. Si vos le echas, yo soy una persona que salió a la red socialmente de Carlos Alberto Acosta Suárez. Hasta aquí, a pre-Centro Bombidú, a Defensa de la Lidencia Católica, María L.P., en otro intento contra el terrorismo. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.